Hoy le canto al Ecuador con mucho amor Me voy pa'l Ecuador, eh, eh, me quedo, me quedo en Ecuador Me voy pa'l Ecuador, eh, eh, me quedo, me quedo en Ecuador Si estoy hoy fuera tomo mi maleta y yo me voy, me voy pa'l Ecuador Porque lo quiero y lo extraño y no lo dejo para luego Me quedo en Ecuador Si me voy pa' Esmeraldas, me como un encocao Porque llevo a Guayaquil, un buen encebollao En los ríos, un bocachico bien frito En Machalá, el banano exquisito Llego a Puerto Viejo, allá en Maraví Si paso por Quito, le canto con swing Calapagos, Guaranda, Río Bamba y Durán Y pa' Razamora, papa, hoyo y Turcán Que yo me voy, me voy, me voy y me quedo Me voy pa'l Ecuador Yo a mi familia y de la gente su calor Me voy pa'l Ecuador El seco, la guatita y el bolón de chicharrón Me quedo en Ecuador Total, chuya vida Visito que el grupo vale Que viva el Ecuador Llega una gran emoción Que viva el Ecuador Hasta el alma y los pies Que viva el Ecuador Con público bailador Que viva el Ecuador Me gozo la cordillera Que viva el Ecuador El todito su esplendor Que viva el Ecuador Chico a Guayaquil, Puerto Viejo Que viva el Ecuador Esmeralda y Galapagos Que viva el Ecuador Cuenta ya su ni baños de agua senta Que viva el Ecuador Con tu pasión cabalón Que viva el Ecuador Con amor con yo quiero cantar Que viva el Ecuador Mi señora mi lindo Ecuador Que viva el Ecuador Sus mujeres luchadoras Que viva el Ecuador También son todo un primor Que viva el Ecuador Pero como Grupo Galén Agua para los gays Si la pierdes a las diez Le invito a las ocho Pa' que llegues a las once Si señor Yo quiero el Ecuador Por eso Diego Galén Yo quiero el Ecuador Te dedico a esta canción Yo quiero el Ecuador Si señor Yo quiero el Ecuador Por el primer recibimiento Yo quiero el Ecuador Y su gran aceptación Yo quiero el Ecuador Me voy a comer un cebollón Para curar el chuchaki En Manta Oigan A Diego Guárden le cocolón Recuerdos del ochenta y nueve Que viva el Ecuador Con tu viva el Ecuador Yo voy para el Ecuador Que te y me quedo Te quedo en Ecuador Me voy para el Ecuador Que te y me quedo Y que viva Ecuador